hola ahora si estamos en un nuevo tutorial en el cual será sobre game maker que si tú viniste buscando en youtube entonces ya sabes que es y si no pues te explico en game maker es un programa en el cual se pueden crear juegos en 2d también en 3d pero eso no lo sé por el momento así pero ahorita voy a hacer un pequeñito tutorial explicando las funciones del programa y así y bueno hay ciertos puntos que hay que explicar como por ejemplo lo que es un spray una spray es una imagen que el cuerpo que puede ser ya sea una o varias al mismo tiempo que el juego toma para hacer con se dice en una función a ver yo le recomiendo que siempre pongan este pedido bajo por cuando hagan código para tener que en cómo se dice para nada como pueden confundirse así que con sp así no se van a confundir bueno dependiendo del de este si es spray de sp o sea sus dos primeras letras bueno y ya le pongo un guión bajo y ya ponen lo siguiente por ejemplo aquí voy a hacer un spray de por qué no de un volvazo no mejor no mejor no mejor no mejor no me iré tan a lo pro ahorita ahorita por el momento será lo básico así que voy a hacer un spray ya lo llamaré personaje así y bueno para crear sprites aquí le das y aquí en file bueno es una función que ya más tarde explicaré pero bueno ahorita estamos en lo básico así que tampoco hay que experimentar tanto en esta hojita le dan clic y les va a aparecer esto con el cual eligen el tamaño de el aspecto sea de 32 por 32 píxeles es lo lo que está establecido aquí lo pueden hacerlo no sé si quiere ser un poco grande de 100 en ocho mil dólares no la verdad no pero bueno voy a hacerlo de bueno lo dejaré como está normalmente a ver mejor aquí le dejaré un 64 y listo y bueno tengo esta imagen ahora voy a acercarlo un poquito y bueno aquí como pueden ver podemos dibujar todas las cosas que queramos pero ahorita nos vamos a basar en un pequeñito personaje que se ocupa a ver a ver perdón y bueno aquí van a elegir los colores y aquí están todas las cosas y acá eligen el color por ejemplo vamos a elegir este vamos a elegir este y poner una cara así no, no, no contigo la idea ando muy fail ahorita ah y esto es el para seleccionar otra almaceta pero bueno ya saben más o menos de que sirve seleccionar y aquí bueno voy a elegir el círculo voy a hacer aquí esto que voy a pintar y bueno aquí voy a hacer un palo ay no mejor lo haré de otro color como rojo a ver o las manitas pero bueno ahí ya ustedes pueden hacer su modelo nivel 25.000 nalo pro y bueno le voy a poner un pelito amarillito para que se parezca así a un Goku, Naruto, como quieran decirle a ver donde sale herramienta buchita a ver voy a elegir esto así y bueno tenemos un personaje bueno más o menos la idea de un personaje a ver a ver a ver aquí unos poquitos bueno ya ustedes le ven y bueno ahí ya tienen un mini personaje y yo le doy ok ah por cierto para que anden bien aquí les va a aparecer eh ¿cómo se dice? eh les va a aparecer esto apagado así que lo prenden y tal vez lo saque del juego así que lo tendrán que volver a poner así que no hay nada está eso eh bueno bueno ya tenemos a nuestro personaje aquí bien chulo y si ya quieren le pueden añadir más ¿cómo se dice? personajes botón derecho y hacer el sprite y no se le pueden hacer que el personaje que va a la derecha pero yo ahorita no veré eso ya luego les diré cambiar los cambios en verdad cambiar los cambios bueno se puede dar los cambios bueno voy a borrar esto y bueno aquí ya tiene el personaje y luego acá está otra cosa que es bastante importante el objeto le dan botón derecho le dan botón derecho y crear objeto le pueden dar en ese círculo igualmente crea lo mismo y bueno voy a eliminar este y bueno los objetos son como se dice aquellas cosas con las cuales lees los personajes eh ya se puede ya les puedes poner una función que se vayan a la izquierda o derecha pero bueno le voy a poner obj persona y bueno acá se ven que está y le pongo obj para identificar que es un objeto o si tienen que hacer codigos o no y bueno aquí en donde dicen los sprites lo cambian al al sprite del personaje o imagen como quieran decirlo y bueno eh ahora vamos a pasar los movimientos aquí en el evento eh hay bastantes eventos por ejemplo aquí están los del mouse botón izquierdo botón derecho botón del medio cuando se presione y no se pasa por ahí cuando le presione el botón exactamente a la opción y también y bueno acá tenemos más cuando lo suerte etcétera 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 eh de colisión pero ahorita eso no lo veremos ya un poquito un poquito más adelante y acá tenemos el teclado que es lo que importa ahorita digamos que va a hacer que vaya a la derecha o sea bueno más bien dicho esto es para cuando presionan la tecla derecha del mouse o sea el esas de las flechitas y ahora vamos a hacer que se mueva eh bueno vamos a arrastrar este evento y bueno aquí aparecen las direcciones y le ponemos este de la derecha y aquí elegimos la velocidad a la que queremos que se mueva eh por ejemplo yo quiero que se mueva a una velocidad de 5 más o menos y bueno le voy a dar un ok y ahora voy a añadir otro evento y esta vez será con la izquierda también pueden hacer que sean en las de estas ¿cómo se dice? otras de estas del teclado voy a añadir esto otra vez ahora izquierda y voy a elegir en la misma velocidad 5 y ahora le voy a añadir otro evento teclado en teclado otra vez arriba y ahora se va a ir hacia arriba ya solo el salto ya lo voy a explicaré en otro tutorial y bueno ahora voy a añadir otro evento ya teclado y abajo o sea es down y le ponemos esto como ver abajo velocidad de 5 ok a ver si todo está bien ah no aquí no había puesto velocidad en 5 y 5 está bien ahora digamos que ya tenemos al personaje que se mueve de un lado a otro y bueno aquí esto es otra cosita importante rooms ¿qué es un room? es un cuarto y bueno le dan botón derecho y create a room o aquí le pueden dar creo si ahí y bueno voy a agrandar esto y esto es Game Maker 8 pero también funciona para Game Maker Studio y esas cosas y el 8.1 y bueno aquí como pueden ver tenemos este objeto personaje porque es el único que tenemos y aparece acá y ahora en el room lo voy a colocar y aquí lo pueden colocar pueden colocar millones de ellos pero les recomiendo que no más dejen uno o si su nivel lo requiere así pues pueden poner más y bueno aquí están los views y aquí es donde pueden poner el tamaño del del room y esas cosas o sea o sea el room cuarto el mini nivel este pueden ser que sea más grande como 720 emm du 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 a píxeles pero ya saben no es claro como estaba el default porque la verdad yo no pienso hacer tantas cosas y bueno ya tenemos el cuarto y si dicen hay no afuera se ve bastante feo emm pues para quitar estas rayas feas le dan aquí esto es solo para como se dice para ver para donde se puede mover el personaje este ah y si quieren quitarle al botón derecho y le mantienen le dan click y lo mantienen para tenerlo aquí pero bueno deja donde estaba y bueno aquí en esta cosa verde donde lo di es para darle play y bueno como pueden ver se mueve hacia la derecha pero ahorita yo no estoy presionando ni en esta parte estoy presionando el botón ni en esta ni tampoco en esta nomás le doy una sola vez es que esta es una cosita que les va a pasar y a todos les va a pasar si pasa esto se van al objeto del personaje y le dan añadir event y luego aquí le dan key release que es cuando deje presionar una tecla osea por ejemplo izquierda le ponen esto y le dan aquí que es para que se mueva el centro le dan 0 y ok y bueno harán lo mismo con los demás derecha centro 0 ok ok añadir evento key release arriba en el centro 0 ok y bueno key release otra vez eh abajo centro ok otra vez adiós y bueno ya tenemos para cuando dejen de presionarte cuando se queda en play de nuevo esperamos y bueno ahora yo lo mantengo presionado y no se me va a ir hacia la derecha o izquierda o así y bueno sé que el nivel se ve bastante feo ¿verdad? pero bueno ahorita ya era mi precio pero bueno pero que no y bueno se les puede salir del room obviamente y ahorita les voy a enseñar como se dice una cosita que es el background background es el fondo de un juego ehm y para crearlo desde aquí en esta carpetita botón derecho y crear background le pueden llamar como sea por ejemplo yo le llamaré fondo fondo ahí y bueno aquí pueden crear su fondo fondo pueden hacer que su dimensión sea mayor lo dejaré en la default y voy a poner algo un poquito feo pero será improvisado algo rapidito así que voy a pausar el video por mientras y bueno ya hice mi mini fondo así bien chulo bien nivel super saiyajin dios y bueno nos vamos al cuarto que para renombrar le pueden dar aquí en rename pero yo no lo haré y se van aquí backgrounds y en background aquí pueden hacer que sea de cualquier color digamos rojo que se camufle con el personaje morado pero yo dije que iba a hacer una imagen así que le dan aquí donde dice no background y como ya tenemos creado el fondo le damos en esta parte y aquí le damos en fondo y como pueden ver tenemos ya todo esto del fondo y ya no se ve tan feo así que como quien dice ya podemos empezar a movernos en nuestro mundito pero y luego y luego han estado diciendo que pero yo quiero hacer un juego más profesional pues tiene que tener paciencia y bueno ahora si por ejemplo ustedes no quieren crear su personaje les voy a enseñar si no quieren crear su personaje así bien chulo como el que yo hice super nivel diosa y allí 24.000 bueno voy a borrar esto porque ya no lo voy a necesitar y se voy a hacer un nuevo tutorial y bueno voy a postrar el video bueno tuve que avanzar por cierta cosita y bueno voy a borrarlo el sprite y bueno voy a conservar el nivel porque era flojera borrarlo y bueno voy a crear un nuevo sprite y este se llamará sprite o tres personas y si quieren digamos que no sea de aquí pero no que no quieren dibujarlo y bueno voy a hacer un nuevo sprite y buscan el jugador y bueno yo tengo esta de estas opciones que ahorita andaba haciendo algo spoiler bueno como sea me voy a mi pc de bueno si ustedes tienen una windows 7 de ese equipo aquí va a aparecerles y se van a disco local en archivos de programa y game maker 8 y bueno porque digo que se vayan aquí porque aquí vienen default 2 sprites y bueno si ya tienen uno entonces se van a la ubicación donde este por ejemplo que esta en el escritorio que esta en su cv etc pero bueno yo lo haré aquí porque si y bueno voy a darle listas en miniatura porque no veo nada a ver a donde esta a donde esta a ver a ver si es aquí ah si creo que va a ser aquí ehh bueno y aquí tenemos al pequeñito explorador este a donde va a donde va a donde va a donde va ehh bueno siempre esta aquí ya lleno hacia arriba y hacia abajo izquierdo y derecho pero bueno yo voy a elegir ciertos sprites y bueno como pueden ver pueden hacer estas animaciones animaciones aquí hacia la izquierda aquí hacia la derecha aquí arriba y bueno aquí pueden estar quietos pero eso de las animaciones ya lo explicaré tal vez en un segundo video y bueno pero igualmente voy a abrirlo este y otro hacia abajo y bueno así es como pondrían un nuevo explorador y bueno así es como pondrían un nuevo explorador estas sub imágenes ya luego se las voy a explicar en un segundo tutorial que haga así que creamos un objeto y aquí bueno ehh y bueno pueden así poner varias opciones por ejemplo si quieren ehh que les diga el mouse pueden poner el mouse global mouse global global bueno no se si esta si esta pero bueno ahora si le vamos a bueno yo voy a poner los mismos objetos como se dice eventos de que le puse al personaje hace un rato pero borré el objeto por retrasado así que voy a aportar todo el momento bueno ya le puse todo lo que le había puesto al personaje anterior perdonen este pequeño retrato y bueno ya aquí unos objetos y otra vez voy a añadir al personaje y play a ver vamos y bueno como pueden ver aquí tenemos este personaje y han estado diciendo que porque se ve así la animación pues porque es animación default y bueno esperense hubo un pequeñito fail ehh ya vengo otra vez bueno ya regresé y bueno como pueden ver aquí tenemos este personaje que se mueve que se mueve más rápido simplemente porque es más pequeño y bueno eso fue un pequeñito tutorial sobre más o menos los movimientos y los movimientos básicos y sobre como poner un sprite y como dibujarlo y también sobre y bueno también bueno hizo bastantes cosas en este tutorial ya y pueden verme bastante tarramudo y estúpido porque es el primer tutorial que hago de este de este programa y yo casi nunca hago tutoriales más bien me pongo a jugar pero bueno eso es todo por el momento nos vemos en el siguiente vídeo en el cual creo que va a ser sobre más detallado lo de los sprites sobre las animaciones y eso así que nos vemos en un siguiente vídeo chao 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 chao